Es muy importante en el reconocimiento de este tiempo de los americanos, de los argentinos y de los misioneros, en este gran abanico de lo que significa los 170 años del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín. Sobre todo porque en la revisión de toda la historia y en estos tiempos, muchas veces la asociación que uno tiene desde joven y desde chico, lo que fue aprendiendo, es asociar a San Martín con el arma, es asociar a San Martín con la guerra, es asociar a San Martín con hechos bélicos. Pero en el tiempo uno sabe que él llega a nuestra tierra con más de 3.000 libros, su cargamento más pesado eran los libros. Es una persona que como resultado de sus luchas, lo primero que hacía en los lugares donde estaba era crear bibliotecas, fundar bibliotecas, como lo hizo con la de Chile, lo hizo en Perú, unos cuantos también en la zona de Cuyo. Claramente el mensaje es de un entendimiento de que lo cultural va a perdurar. Los de las armas duraban muy poco, batallas que duraban 15 minutos, media hora, una hora, una hora y media. Sin embargo, el cambio cultural y el ejercer la libertad y la independencia era para toda la vida. Eso es un poco la interpretación de este tiempo, que es un tiempo donde saber que la responsabilidad de cada uno, saber que la responsabilidad social nos va a hacer libres de este tiempo. Esa es la idea y por eso hoy queríamos homenajearlo a nuestro libertador con la inauguración o reinauguración de esta hermosa plaza que lleva su nombre, Plaza San Martín, en la localidad de San Ignacio. El gobernador hablaba de la cultura. Me imagino también que doble trabajo para los docentes misioneros que inculcan año tras año a los niños también en esta época de pandemia. Pero sin duda, no solamente la cultura en el ámbito educativo, que es fundamental, sino también la cultura cotidiana nuestra, como papá, como amigos, como compañeros, en cada uno de los ámbitos donde estamos. Si cada uno de nosotros toma la responsabilidad del cambio cultural y de la responsabilidad social, es mucho más sencillo, es mucho más sencillo para todos. Y hoy Misiones tiene que agradecerle a su pueblo y a su gente, que han tomado conciencia de esta responsabilidad social. Todavía queda algo más para ir hacia adelante, pero lo venimos haciendo y lo venimos ejecutando con mucha responsabilidad. ¿El gobernador va a pedir también a Nación para las reuniones familiares, para Misiones? Sí, ya hemos enviado. Hemos enviado la solicitud para que nuestra provincia vuelva al esquema que veníamos teniendo en su momento. Así que eso depende de la autorización ahora, pero estamos trabajando en ese sentido, con mucha responsabilidad. Estamos cerrando un fin de semana largo, un fin de semana turístico, que también está dejando importantes elementos para analizarlo durante la semana y ver las determinaciones que seguimos tomando hacia adelante. ¿El gobernador habló con el presidente, pidiéndole algún beneficio para la provincia? ¿Qué se puede saber de esa charla? Sí, el día viernes tuvimos una conversación con el presidente de la Nación, donde hemos nuevamente insistido con nuestra provincia, con la provincia de Misiones, como una provincia que tiene que tener una seria política de frontera, del orden nacional, en base a todas las variables impositivas y otras tantas que hacen a las políticas macroeconómicas de Argentina y de nuestra provincia. Hemos solicitado Misiones como un territorio de zona franca, le hemos mostrado con números contundentes lo que ha ocurrido en todo este tiempo, de estar cerradas las fronteras y lo que significa para el comercio mediano y el pequeño de nuestra provincia. Hemos hablado también de la deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hemos hablado del déficit de la caja previsional que tiene que estar concretándose en la provincia en estos días, que es una deuda que mantiene la Nación con la provincia de Misiones. Hemos hablado de obras y es muy probable que este día miércoles tengamos una teleconferencia directamente con el presidente, con el ministro Catópodis y otros gobernadores por las obras que firmamos oportunamente para la provincia de Misiones. Hemos hablado de la política en general, hemos hablado de la situación epidemiológica de la Argentina, así que fue una charlamena y de mucho entendimiento. Se pudo mostrar en esta oportunidad un claro ejemplo de lo que significa la diferencia que hay con las fronteras cuando están abiertas, porque por ahí antes hablaba que no se tenía un parámetro, ahora ya lo hay y lo importante que es esto que usted está pidiendo. Sí, los números uno los puede demostrar, por eso yo siempre digo que todo lo que se puede medir se mide y todo lo que se puede pesar hay que pesarlo. Y acá es contundente cómo los comerciantes mismos, más allá de los números que uno tiene, en materia subjetiva y en materia objetiva, me hablaban dos o tres comerciantes del interior de la provincia que tenían sus sucursales también en otros pueblos, y me decían, bueno, evidentemente el hecho de que estén cerrados los puentes y el paso internacional sea dificultoso, ha generado una mayor dinámica económica de los productos de la provincia de Misiones. Gobernador, en un tiempo tan histórico, tanto sanitario como económico del país, ¿cómo hace la provincia para poder llevar adelante obras importantes como esta, o muy esperadas, como el comienzo, por ejemplo, de varios edificios escolares en el interior de la provincia, aquí en el CEP50, en Rocachica, por ejemplo? Sí, tiene que ver con un esquema de gobierno ordenado donde el equilibrio en base a lo que ingresa y a lo que ingresa en la matriz financiera está dado por mucha austeridad y viene también de un trabajo de varios años. Ese trabajo de varios años se va continuando y se van concretando los objetivos. Nosotros, en todo momento, la política de desendeudamiento que tomó el gobierno de la renovación del año 2003 hacia adelante, hoy tiene como fiel reflejo el hecho de disponer de tus propios fondos y no tener que estar pensando en que lo que te ingresa hoy, mañana lo tenés que destinar a pagar deudas, sino lo destinas a estas obras, lo destinas a la cultura, a la educación, lo destinas al área productiva, a todos los diferentes sectores como lo estamos haciendo nosotros y eso, en momentos difíciles, dinamiza la economía y al dinamizar la economía da un poco más de tranquilidad también. Gobernador, hasta el 30 van a estar cerradas las fronteras, ¿va a pedir después una extensión de un tiempo más? Pues sí, es lo que hemos solicitado, así que tengo la palabra del presidente de que vamos a seguir hablando, lo he hablado con el canciller Felipe Sola también, hace unos días tuvimos una reunión binacional con gobernadores de Paraguay, más el canciller y todo el equipo diplomático, donde pudimos exponer justamente el hecho de lo que significa hoy el pico de pandemia que se está dando en América del Sur. Entonces, no solamente se trata de una cuestión comercial, sino se trata también de saber cuántas camas críticas tiene Paraguay, cuántas camas críticas tiene la Argentina, cuántos profesionales hay en un lado, cuántos profesionales hay en el otro, y cuando vos te pones a sumar, si tenemos un crecimiento exponencial, va a ser muy difícil que Paraguay pueda responder o el departamento de Itapúa pueda responder o la provincia de Misiones pueda responder por ello en algo que el puente esté abierto. Entonces, hay temas técnicos que pusimos en la mesa y en la discusión, por lo cual he solicitado que solamente podamos tomar esta decisión cuando tengamos la plena seguridad de que la circulación viral no la vamos a tener en ninguno de nuestros lugares. Creo que puso en valor muy bien el gobernador de la provincia el papel de San Martín, no solamente en su función militar, en su función de libertador de la Argentina y de otros países de América Latina, sino también en su función, digamos, cultural y de estadista. Es decir, en esa función en la cual pudo apostar al desarrollo de los pueblos mediante la cultura, la educación, fundando bibliotecas, acompañando el desarrollo humano de cada de esos lugares. Así que creo que eso es un legado que como sociedad debemos tomar, debemos reverdecer esas ideas que tenía San Martín de que no solamente era una cuestión bélica, de conquista, sino también una cuestión que tenía que ver con la educación y con la cultura. Ministro, una época donde el valor de los maestros y los docentes repunta nuevamente por volver a enseñar a los chicos en esta época. Claro, y además, en un momento en el que estamos, de distanciamiento social, en el cual ahí, digamos, está impedida la presencialidad por la pandemia y por la cuarentena, también se reafirma el valor de los docentes poniendo de su casa el esfuerzo para sostener el vínculo pedagógico. Y creo que, bueno, es un momento para reflexionar sobre también nuestro lugar en la sociedad y nuestro aporte a esta sociedad, y sobre todo en la cultura y la educación de nuestros jóvenes que son el futuro. Ya van algunas semanas de que retomaron las clases de los chicos. ¿Cómo van estos días? Venimos bien, con el mismo esquema que habíamos hecho hasta la primera parte del año y preparándonos para el regreso presencial que va a ser en algún momento todavía sin fecha.